Gracias, presidenta. Hoy el Gobierno nos trae un real decreto del 27 de diciembre, al igual que lo hizo en el 2018, y además, fíjense, en la misma fecha, en la que establecen un conjunto de medidas que son consecuencia de la carencia de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el actual ejercicio 2020. Así que, ojalá la misma pueda ser tramitada en la mayor brevedad posible, sobre todo para establecer aquellas políticas públicas que faciliten el tránsito hacia un crecimiento sostenible y debatir todas estas cuestiones también allí. En relación con este real decreto sobre medidas tributarias y de materia social, solamente decir que nuestro grupo, en principio, va a votar a favor del mismo, básicamente por las medidas adaptadas acerca de pensiones y del salario mínimo interprofesional, ya que, como saben ustedes, nosotros en medidas fiscales no solemos abstener, porque en Euskadi tenemos unas haciendas propias y, por tanto, competencia en materia tributaria, sobre todo en imposición directa. El decreto establece medidas para actualizar los valores catastrales y que afectan a los bienes inmuebles y, por otro, también establece los límites para la aplicación del método de estimación objetiva de IRPF, en las que nuestro grupo poco tiene que decir, porque para nosotros son tributos concertados de normativa autónoma y, por tanto, competencia exclusiva. Sin embargo, en la relación con la medida relativa al IVA, por la que se fijan los límites de la aplicación del régimen simplificado y régimen especial de la agricultura, pesca y ganadería, pues es un tributo concertado a normativa común y, por tanto, esta misma medida y en estos mismos términos ya está recogida en las correspondientes normas forales de cada territorio histórico. Concretamente, en Mizcaya se hizo o se publicó en el boletín el 13 de enero. En cuanto al impuesto sobre patrimonio, pues bueno, decir que nuevamente asistimos a una prórroga del mismo para el año 2020, una medida que se ha venido aprobando por todos los gobiernos desde el año 2012 y es que no hay que olvidar que en el 2008 este impuesto fue suprimido por el presidente Zapatero y luego lo recuperó de forma temporal desde el 2012 debido a la crisis económica. En cuanto a las medidas de seguridad social, de revalidización de pensiones, prestaciones públicas y bases de cotización, evidentemente no podemos más que estar de acuerdo, ya que todo ello viene como consecuencia del aumento de las pensiones al IPC, según el decreto del 2020, que hoy se ha sometido a convalidación. Y, además, no hay que olvidar que este grupo, el Partido Nacionalista Vasco, fue quien negoció ya la subida de pensiones del IPC en el 2018, así como la mejora de la debida edad y del retraso del factor de sostenibilidad. En cuanto al mantenimiento del salario mínimo interprofesional, totalmente de acuerdo, máxima, además, ya que se ha acordado un aumento del mismo entre sindicatos y patronal. Aunque en este punto también quisiéramos hacer una pequeña reflexión, porque la educación y el trabajo son dos elementos, desde luego, muy presentes en la sociedad y, además, están estrechamente vinculados. Así que la igualdad de oportunidades de acceso a la educación facilita el ejercicio efectivo al derecho del trabajo. Y, en este ejercicio del trabajo, tenemos que traer a colusión o a colación la Carta Social Europea, que establece en su artículo 4 que todos los trabajadores tienen derecho a una remuneración suficiente que les proporcione a ellos y a sus familias un nivel de vida decoroso y establece que el salario mínimo debe alcanzar al menos el 60% del salario mínimo de cada Estado. Una tarea, desde luego, que no es fácil, porque normalmente es una cifra que se fija y no suele tener en cuenta la realidad de las comunidades autónomas, donde el coste de la vida, como los costes laborales, pueden ser muy diferentes de unas a otras. Y, por tanto, aunque esa cifra del salario mínimo interprofesional pudiera aproximarse a ese 60% en algunas comunidades autónomas, en otras podría estar muy lejos. Por otro lado, y, además, observando los datos positivos del crecimiento económico, desde luego sería importante que ese crecimiento llegase a las personas a través de una recuperación de los salarios, porque es verdad que el ajuste de los mismos durante la crisis lo fue principalmente en los salarios más bajos. Por todo mencionado, este grupo, desde luego, votará a favor de la convalidación de este Real Decreto. Gracias. Gracias, señora Sagasti Zabal. Por el Grupo Parlamentario Gracias, señora Sagasti Zabal.